La temporada de huracanes se adelantó cinco días este año al formarse la tormenta tropical Andrés en el Océano Pacífico. Expertos afirman que esta no afectará a las costas del país. Efectivamente se formó la tormenta tropical Andrés en el Pacífico, siendo la primer tormenta de la temporada para este océano. Debo decir que esta tormenta no representa ningún peligro para la región, en caso contrario su trayectoria se presenta hacia el oeste, es decir, se está alejando más de las costas de Centroamérica. Existe una temporada para el Océano Pacífico y una temporada para el Océano Atlántico. Manuel Campos, oficial de Cambio Climático, nos habla al respecto. Contamos con dos temporadas, como bien lo decís, una temporada en el Atlántico y otra temporada en el Pacífico, son distintas. En el caso del Océano Pacífico inicia, digamos, el 15 de mayo y termina al último de noviembre. Y en el caso del Atlántico inicia el primero de junio y termina el último de noviembre. Para este año, se espera que al menos ocho de las 17 tormentas tropicales que se están pronosticando se conviertan en huracanes. Están previendo que se formen al menos 17 tormentas con nombre. De estas 17 probablemente se desarrollen ocho huracanes. Y la mitad, es decir, cuatro huracanes se conviertan en huracanes categoría de 3 a 5 o llamados huracanes mayores. Campos explica que Nicaragua no está exento de que estos posibles huracanes afecten el territorio. Sin embargo, recomiendan estar atentos a cualquier cambio que se produzca. Pues como toda temporada de huracanes, pues, corremos el riesgo, digamos, de que cualquiera de ellos se dirija hacia el territorio nacional. No estamos exentos de esto. Todo esto se está previendo, digamos, ante una posible predominancia del fenómeno de la niña. Que esto nos puede originar una temporada así de activa. Para Noticias 12, Fabiana Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!